Me parece tal vez de alguna manera esto, tal vez una mala sugerencia, tal vez, de parte de, digamos, de quién se lo estarán asesorando. Más bien debería de asignarse este recurso económico en más proyectos, eso que necesita la ciudad de Alto, en servicios básicos, salud, ¿cierto? Entonces deberíamos de estar apoyando, ¿cierto? A los sectores o a las áreas que necesita más, ¿no? En cuestión, digamos, del apoyo del gobierno municipal. Me parece algo así, insulso, ¿no? Justamente hemos escuchado que van a cambiar el color de los zarires, o sé que el color de su partido, de la alcaldesa, pero sinceramente nosotros estamos molestos que ese medio millón que ha gastado, por ejemplo, en el color, en el repintado de los zarires, sinceramente por lo menos debe hacer con ese dinero alguna obra. En salud o en educación, en algo deben invertir ese medio millón de bolivianos. Sinceramente estamos molestos nosotros de lo que está haciendo esa actitud la alcaldesa.